¿Nunca te preguntaste qué come el Papa Francisco? Según sus mismas palabras, la alimentación no es solo disfrutar de la comida, también es disfrutar de la preparación de cada plato. No soy un especialista en cocina eclesiástica, ni un cardenal de la cocina. Soy Mario Avalone, cocinero. Antes de contarte qué come el Papa, suscríbete a Vida de Cocineros de YouTube, o seguime en Vida de Cocineros Instagram, o seguime en Vida de Cocineros TikTok. No sé dónde, pero seguime y compartí el video. Francisco te va a recompensar. Como buen argentino y descendiente de italianos, Jorge Mario Bergoglio es amante de la pizza, la pasta y el dulce de leche. Imagínate si es fanático de la buena mancha, del buen comer, que en el 2018 el periodista italiano Roberto Alborgetti publicó un libro con las anécdotas biográficas mezcladas con recetas de cocina que aprendió cuando era joven. Sí, del Papa Francisco te estoy hablando, ¿eh? ¡En la besa con Francisco! Así se llama el libro. ¿Lo sabías? ¡Qué loco, ¿no? ¿Quién iba a decirlo? Peronista, cocinero, buena gente. Me hace acordar a alguien. Pero con el paso del tiempo, de los años, tuvo que bajar de peso. Vida sedentaria la de los papas, ¿no? Imagínate que vive en medio kilómetro cuadrado. Ni lugar para ir a trotar tiene, pobre. Hoy en día hace la dieta mediterránea. No le quedó otra. Qué rápido que se acostumbró a Europa, ¿eh? Ahora come pescado, verduras, frutas, aceite de oliva. Y bueno, no le quedó otra. Se tuvo que adaptar a su cuerpo y a la necesidad de bajar de peso. Ya sabés, si el Papa visita Argentina, no lo invites a comer milanesa napolitana. No sé si entendiste el chiste. Milanesa, milan, napolitana, Nápoles. Él vive pegadito a Roma, en el Vaticano. Ahora sabés qué come el Papa Francisco. Ahora te suscribís a Vida de Cocinados YouTube. Y después nos vemos en el próximo video.